Hola, soy Javi Turrarte y hoy os traigo la nueva serie Silverline de Blackstar. Estos nuevos Silverline cogen la herencia de los antiguos IDTVP series, pero añaden un nuevo DSP más potente, con una emulación valvular mejor, 6 respuestas valvulares y 6 sonidos, además de nuevos efectos. Con 6 nuevas voces de última generación, el Silverline puede conseguir desde limpios cristalinos hasta distorsiones masivas pasando por crunch de lo más rockero. Con diferentes opciones en 20, 50 y 100 vatios cabezales y combos, este nuevo amplificador tiene hasta 6 emulaciones valvulares, entre las que se encuentran válvulas 6L6, CAT88, L34 o L84, para conseguir diferentes paletas de sonido americanas, británicas o a medio camino. Música Música Con tres cámaras de efecto independientes y un sistema de control muy similar al que encontramos en los conocidos amplificadores y de core, el nuevo Silverline puede conseguir hasta cuatro tipos de reverb diferentes, cuatro delays y cuatro efectos de modulación, pudiendo combinar tres de esos efectos simultáneamente. Música 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 Además, como no podía ser real, toda la línea Silverline es controlable desde el suelo con el footswitch que ya conocemos, modelo FS10, para poder cambiar entre sus diferentes patches, sus diferentes efectos o incluso trabajar como si fuera una pedalera clásica con pedales tradicionales, activando y desactivando secciones de efecto. Música Música Por último, hay detalles como su salida de auriculares, su entrada auxiliar de línea o su novedoso color Música 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 Música